Chile, ayuda Chile, vuelta a un cielo y ser bueno Queridos chilenos, chilenos Desde Los Ángeles quería compartir con ustedes Estos últimos días han sido difíciles para todos Y viéndolos sufrir desde acá Ha sido tremendamente difícil para mí Querido estar ahí junto a ustedes No sé para qué, no sé cómo ayudar Así que quería extender este video para decirles que Estoy de todo corazón con ustedes Que siento la pérdida de aquellas personas que Han perdido a sus madres, a sus padres, a sus hijos Y que me duele en el alma lo que está pasando en mi país Tengo fe en Chile Tengo fe en los chilenos Somos una nación única Y nos definimos por saber resistir Humildemente, ferozmente, con dignidad A las dificultades que se nos afrontan Desde Los Ángeles, con todo mi corazón Y con todo mi cariño Le mando alma Le mando fuerza Está en mi corazón Te Отvila a Chile Y con todo mi cariño Y con todo mi amor La Francia Es que estaba en mi corazón Yo puedo satisfacer Qβ. UK Yo puedo explotar La Francia Y con todo mi cariño Y con todo mi amor Y con todo mi amor Y con todo mi amor Yo puedo Shane ¡Suscríbete!